Mi heroína Eres mi luna, eres mi sol La heroína de mi canción Navega en baños y ve tierra firme en un amanecer Una luz que me alumbra en porvenir Niña traviesa, dulce sabor Quiero tus besos y tu pasión Volvería a navegar, si el tema es sin anclar jamás Hasta ver tus lindos ojos despertar Pero aquí estoy en el umbral Lleva hacia el centro de tu corazón No hayas no, déjate al mar Te necesito como al aire amor Llegaste a mi, luego de a mi Cuando sin fuerza se quedó mi ser Te ayudó a mi tuventud Para vivirme con un beso tu